Esta es la imagen de una institución renovada, enfocada en resultados y con una visión clara del futuro de la región. La imagen del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en charla amigable y pública con una de las personalidades más influyentes del planeta, Bill Gates. El fundador de Microsoft y filántropo universal conversó con el presidente Luis Alberto Moreno sobre los temas más candentes del desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Y ambos pusieron especial énfasis en la introducción de la cultura filantrópica en la región, de la mayor participación de los empresarios latinoamericanos y caribeños en la inversión social. Donar dinero de alguna manera, por supuesto, es fácil. Simplemente lo regalas. Y la parte más compleja es comprender el impacto que va a tener. Si va a marcar la diferencia. En este sentido, Gates, cuya fundación beneficia a millones de personas en todo el mundo, indicó que la filantropía debe centrarse en lo que él llama el capitalismo creativo. El tema que quiero resaltar es el del capitalismo creativo. Es decir, el capitalismo lo está haciendo muy bien. Pero debemos agregar la idea de que los individuos y compañías que más se benefician del capitalismo deben pensar más creativamente sobre qué pueden aplicar para que todos se beneficien, inclusive los más pobres. Gates subrayó que es imposible que una sola compañía logre esto por sí misma. Debe formar consorcios con otras compañías y entidades estatales e intergubernamentales como el BID para ser exitosos. Y ofreció un ejemplo concreto. Ayer se anunció que el Fondo Multilateral de Inversiones del BID ha trabajado con nosotros para crear un fondo de 4 millones de dólares para expandir nuestra labor filantrópica en América Latina a otros países como El Salvador, Ecuador, México y Perú. Moreno se congratuló de esta alianza estratégica con la fundación de Gates. Yo tengo el mismo entusiasmo porque creo que este tipo de asociaciones son el futuro de una nueva forma de encarar muchos de los problemas de desarrollo que existen en nuestra región. Y es el sumar las fortalezas de cada uno. No es tanto los montos como el cómo se realicen este tipo de asociaciones que suponen distintas instituciones con distintas culturas, trabajar juntas hacia un mismo fin. Y finalmente dio un optimista mensaje de que esta cooperación sea un ejemplo a seguir. Así, estoy muy satisfecho de tener al BID como socio para trabajar con la fundación y con Microsoft. Y espero que estos proyectos lideren el camino de la filantropía en la región. Gracias.